Muy buenas a todos. ¿Cómo les va? Hola, otra vez traigo otro nuevo video a la sección de Conociendo Artistas, en este caso les quiero presentar a una artista de Colombia con ustedes. Tengo acá a Chuby Birdi. ¿Cómo estás Chuby? Muchísimas gracias por tomarte estos minutitos para hablar conmigo. ¿Cómo está todo allá en Colombia? Hola. Bueno, bien, bien. ¿Qué más? Aquí en Colombia, pues ahora la situación está todavía un poco densa, pero nada, ahí seguimos intentando. De todo. En expresar de alguna forma artística como lo que quería representar en una hoja o en un lienzo, lo que sea. Más que todo fue como en los últimos años de mi colegio, que fue que me decidí ya por como echarle toda la gana a lo que tenía que ver con el arte y la ilustración. Y me metí a estudiar artes visuales en Cali. Ahí en Cali. Ah, y te quería comentar, perdón, te quería preguntar, ¿en qué particularmente estás trabajando actualmente? Actualmente, bueno, yo siempre soy de hacer como muchas cosas a la vez, por así decirlo. Entonces, por un lado estoy trabajando con Freepeek, que es esta plataforma de como esta biblioteca de recursos gráficos. Entonces, por un lado trabajando con ellos, que es como el trabajo sólido, por así decirlo. Y por otro lado, el trabajo como del stream y aprendiendo a tatuar. Ah, está aprendiendo a tatuar. Sí, exacto. Bueno, nada, les quiero comentar a la gente ahí del público. Van a tener las redes y el canal de Chubi. Ella suele hacer stream seguido, de hecho, bueno, yo la conozco a través de esa plataforma. Y para ir más o menos cerrando, te quería preguntar, ¿qué imaginas o a dónde tu cabeza piensa llegar con tu carrera, digamos, del arte? Esa pregunta creo que era como la más difícil. Tipo, por ahora estoy pensando en seguir con la ilustración, como a acercarme un poco más como al producto final que quiero, de cómo se vean mis ilustraciones. No sé si se entienda esto. Y poder llegar como ya sea armar como un pequeño proyecto así de libro o ya como ir más allá con el stream y poder, digamos, que sea como una plataforma como un poco educacional. ¿Puedo así decirlo? Pues para que las personas que quieran entrar aprendan ilustración y todo. Entonces eso es como lo que me veo a futuro. Con respecto a lo de la publicación, más bien tirando a una historieta o algún webtoon. ¿O más a un libro de, por ejemplo, cómo aprender a dibujar? No, es más como un libro como tal de ilustración. Tal como tener un concepto base y hacer ilustraciones en base a ese concepto. Es como un libro como si se pudiese formar una colección y en el libro estar dispuesta a esa colección. Claro, tipo como un artbook sería. Ajá, exacto. Buenísimo. Bueno, ya no me quedan más preguntas para hacerte. A la gente que está del otro lado, bueno, nada, agradecerle porque se estuvieron suscribiendo muchísimo al canal. Siempre dejan algún comentario. Chubi, no te salgas de la reunión porque nosotros seguimos hablando un poquito más. Y bueno, nada, a los que estén del otro lado los esperamos en un nuevo video. Quizás pronto, quizás un poco más adelante. Vamos a ver cuándo subimos. Así que nada, saludos y nos vemos.